Es reina de reyes, la soberana y desplegará sus alas al viento y nadie la podrá parar. Es reina de reyes, la emperadora y demostrará el poder de las mujeres por tierra y por mar. Su pelo es negro carbón, su mirada ignótica, ignótica, valiente y de buen corazón. Guerrera y carismática, dice cantando, la ira, la ira, la ira, ¿quién es la mejor? Su nombre es reina de reyes, la soberana y desplegará sus alas al viento y nadie la podrá parar. Es reina de reyes, la emperadora y demostrará el poder de las mujeres por tierra y por mar. Grabado a fuego en su piel, reina pa' la eternidad, eternidad, dispuesta está siempre pa' vencer. Nada la intimidará, dice cantando, la ira, la ira, la ira, ¿quién es la mejor? Su nombre es reina de reyes, la soberana y desplegará sus alas al viento y nadie la podrá parar. Es reina de reyes, la emperadora y demostrará el poder de las mujeres por tierra y por mar. Es reina de reyes, la soberana y desplegará sus alas al viento y nadie la podrá parar. Es reina de reyes, la emperadora y demostrará El poder de las mujeres por tierra y por mar